Este domingo San Antonio Unido tiene su último partido por el campeonato de la segunda división profesional cuando visita el estadio alcaldesa Esterroa Rebolleo de Concepción para medirse ante el siempre complicado Arturo Fernández Vial. Un partido que tiene como motivación el tercer lugar del campeonato y que quien se quede con el triunfo también se quedará con la tercera posición de la tabla. Es el volante de contención y capitán de San Antonio Unido, Juan Pablo Alpali Carrasco, quien habla más sobre este duelo. Va a terminar bien, yo creo que se ha hecho, ahora que estamos en los últimos, se hacen cortas las semanas, pero va a terminar bien. Venimos de una derrota que nos dolió mucho, pero no podemos quedarlo ahí. Ya está todo dicho ya, así que lo único que queremos es terminar y terminar en la parte alta nomás para así coronar este buen año que tuvimos. A lo mejor no fue el esperado, pero sí estuvimos siempre en la parte alta del campeonato. Para el portero Matías Olguina el triunfo es la forma de poder cerrar de la mejor manera posible este campeonato, que tiene alzado con la posibilidad de quedarse con el tercer lugar de la tabla de posiciones. Todos los partidos son difíciles, todos sabemos que es muy dura la competencia en esta división y nada, queremos cerrarlo de la mejor manera, así como lo hemos hecho durante todo el año, con harto trabajo, así como ustedes lo han visto acá. Y ir a conseguir esos tres puntos porque más bien de jugarnos a un lugar o más allá, no estamos jugando nuestras carreras. Quién sabe, hay ojo en todos lados, entonces más allá nos puede servir para, como te digo, no estamos jugando nuestras carreras. Sin lugar a dudas, esta es la mejor campaña de los últimos cinco años del SAU. Si bien no se logró el objetivo que es el título y el ascenso a la primera B, por primera vez en la administración de Guillermo Lill y Esteban Paredes, que los Lilas no pelean el descenso y se encuentran en puestos de avanzada. Fue Nicolás Fortes, delantero Lila, quien habló de esta última presentación. Va a ser un partido súper complicado, súper disputado, y esperamos poder hacer una buena presentación. Tenemos que confiar en nuestro trabajo, venimos haciendo las cosas bien y nos dolió mucho la derrota con Osorno, así que queremos sacarnos toda la rabia que nos generó y poder tener una buena presentación, poder llevarnos los tres puntitos de visita. El central César Molina ha sido protagonista en esta última parte del torneo, ganándose un puesto en el once inicial, por lo que espera cerrar con un triunfo esta campaña 2023 en el equipo del Timón y la Gaviota. Mi primer año acá y me sentí muy a gusto, y agradecerle e invitarlo a que nos acompañe en esta última fecha. Vamos a dejar todo en la cancha, esperamos traernos los tres puntos, y bueno, no se logró el objetivo principal que era el ascenso, pero estuvimos peleando ahí, la idea es terminar en los primeros lugares, así que vamos a ir con todo a conseguir los tres puntos y acollados. El duelo se jugará el mediodía de este domingo, lo transmitirá como siempre a la radio chilena FM en el 101.3, para llevarle como siempre la emoción a este último duelo del Sau en esta temporada 2023.